¿Qué onda chavos? Ahora vamos a hacer este ensamble, a ver si no nos tardamos mucho. Esto yo lo conozco como tornillo de banco, no sé si se le diga de alguna otra manera, o a lo mejor yo he estado mal, pero bueno, esto es como una especie de tipo prensa. Pues la función es más o menos como la otra, nomás la otra que ya habíamos hecho antes era específicamente como para tubería. Esta es pues para otro tipo de piezas, en X. Entonces, a ver, son varias piecicillas, pues vamos haciéndolas. Entonces vamos a irnos por orden también. Entonces ahorita vamos a ver, es la primer pieza, es esta base, entonces pues vamos haciéndola. Entonces voy a hacer un archivo nuevo, y para esto me voy a ir al modo avanzado, acuérdense que ya había guardado mi plantilla de pulgadas ya con lo de las roscas, con varias cosillas. Ahorita la manera que se me ocurre de empezar es haciendo lo que es la base, haciendo este perfil, así. Entonces, bueno, voy a poner aquí en plana planta, un croquis, ya saben que a mí me gusta mucho hacer simetría. Entonces bueno, vamos a hacer la simetría. Voy a poner de aquí, para acá, lo viene, esto así, recto, lo viene aquí así, luego viene línea, y luego aquí viene un arco, tangente. No más que se haga tangente, lo voy a poner más o menos por allí. Y bueno, cosas importantes, este centro, perdón, este extremo del arco debe de ser coincidente con la constructiva, y el centro del arco también debe de ser coincidente con la constructiva. Todo esto, para que al hacer la simetría, pues quede bien la figura, entonces bueno, selecciono todo esto, crear simetría, y ahora selecciono todo esto, y quito la selección de la línea constructiva vertical, y hacer simetría. Vamos a poner las medidas, viene la longitud total, 8 pulgadas y cuarto, entonces de aquí hasta acá, 8.25 pulgadas, viene esta, 1.1 octavo, voy a apagar tantito las referencias, porque luego la simetría, como que quedan un montón de cosas, este y este, entre estos, 1.125, viene este ancho de 3 octavos, 3 octavitos, tenía un compa que decía 3 octavios, bueno, ¿qué más? tengo el ancho total, 2.3 octavos, el ancho total de esto, 2.3 octavos, y tengo 7 octavos, como esta altura, 7 octavos, y viene esta total de 3.75, 9.16, desde aquí hasta la tangencia, entonces de aquí a la tangencia, acuérdense que para la tangencia, es presionar shift, antes de dar clic en el arco, y esto, 3, no, 9.16, necesito hacerme un examen de la vista, 9.16, ahí está, entonces bueno, con eso está la base, luego se le hacen estos cortes y demás, pero acuérdense que siempre procura hacer, primero todo lo que agrega material, y luego todo lo que quita material, entonces, pues esta no es la excepción, voy a tratar de hacerlo de la misma manera, bueno, esto ya se extruye, es 3 octavos de espesor, 3 octavos, ahí está, entonces ya tengo la base, ahora para esto, voy a hacer un croquis, en el plano lateral, para ya darle lo que es esta forma, así, este todavía no lo voy a hacer, este lo voy a hacer en la cara que queda aquí de este lado, para darle lo que es la forma, ya no vamos a hacer la extrusión con este espesor, entonces, para este de aquí, lo podríamos hacer en el plano, ahí está, vista lateral, y extruirlo con la condición de plano medio, pero, como ya tengo aquí lo que es esta cara, con las medidas de esto, y todo, pues, en vez de hacerlo por plano medio, prefiero dejarlo sobre una de estas caras, y ya no vamos a hacer la extrusión hasta el vértice, hasta uno de estos vértices, por ejemplo, hasta aquí, ya para no tener que darle la profundidad, y que la profundidad quede, pues, desde esta medida de 2, 3 octavos, y no tener que ponerla duplicada, entonces, bueno, vamos a ponerlo, voy a poner aquí, control 8, entonces, la figurita dijimos que va a ser, por eso digo que, por eso digo que si hago el croquis, todo sale bien, entonces, la figurita va a ser algo, voy a empezar aquí, en esta, para acá, luego, para acá, luego es un ángulo, ahí aparentemente va un redondeo, pero, ahorita me fijo a ver si veo el radio, luego es esta cosa de aquí, luego hasta acá, voy a hacer hasta aquí, y para abajo, acuérdense que empecé a caminar abajo, entonces esta línea también la estoy haciendo hasta caminar abajo, bueno, vamos a poner las medidas, este espesor, 13, 16, o sea, a esta altura de 13, 16, que es esta que viene aquí, 13, 16, luego viene esta, 1, 3 octavos, 1, 3 octavos, luego viene esta medida de 5, 16, y viene esta de, esta de aquí, de 1, 1 octavo, 1.125, 1 octavo, y luego viene el ángulo de aquí para acá, de 30 grados, ahí está, entonces ya tengo lo que es este perfil, entonces como decía, este lo voy a decir, que haga la extrusión hasta este punto, con darle clic al punto, y automáticamente me cambió aquí la condición final hasta el vértice, ahí ya tengo lo que es esta figurita, ahora voy a hacer este, entonces esto lo voy a hacer sobre esta cara, con aquí nuevo, control 8, para que se vea de frente, igual voy a poner una línea constructiva, para que se haga la simetría, y voy a hacer la figurita, no alcanzo a ver que medida es esta, bueno, voy a hacer la figurita desde aquí desde abajo, hasta aquí, luego para acá, luego un radio, hasta aquí hacia la mitad, esto lo voy a poner aquí, para que quede con ese extremo, y este centro, acuérdense, siempre hay que ponerlo coincidente con la constructiva, para que no haya problema al hacer la simetría, todo esto, simetría, y ya no más las medidas, este tiene radio de 1 medio, la profundidad de 7 octavos, la altura total, viene marcada, 11, 16, respecto a esta línea, que esta línea, pues es, esta que se marca aquí, y bueno, del ladito para que se vea, entonces, de aquí, para, para este centro, 11, 16, y lo que me falta es, la altura de estos, ahora, esa altura, es esta medida que, que viene aquí, que no distingo, que Dian 3 dice, no le distingo, vamos a imaginar, que puede ser esta altura, a ver, si aquí dice 13, 16, pues, vamos a ponerle, que esta altura, es de 1 pulgada, de 1, no sé que dice, no le distingo bien, pero pues, una se me hace, que queda bien, si, vamos a dejarla de 1, si, si, en este, extruir saliente, ah, fíjense, miren, que canijo, me faltó poner la línea, de aquí debajo, entonces, hay que poner la línea, de aquí debajo, chavos, que no se les olvide, poner la línea, de aquí debajo, como se me olvida a mí, entonces, esto se extruye, y bueno, me di cuenta, porque en la vista previa, de la extrusión, me estaba dando, lo que era el espesor, de lámina, y eso solo pasa, cuando el contorno, está abierto, por eso me di cuenta, entonces, bueno, esto es de 7 octavos, 7 octavos, y, hacia el otro lado, para acá, ahí está, truco, entonces, bueno, ahí ya está, la forma principal, vamos a ver, que nos falta, nos faltan, aquí viene una ranura, que tiene un espesor, de 0.625, acuérdense, estas son tolerancias, de límite, el máximo, 0.625, mínimo 0.624, voy a dejar el de 0.625, ese es el ancho, en apariencia, por lo que se alcanza a ver, aquí, y acá, más o menos, estas líneas punteadas, espero que le alcancen a hallar forma, por lo que se alcanza a ver aquí, esta ranura, va tangente, con los extremos, entonces, así lo voy a poner, voy a hacer aquí, un croquis, control 8, voy a poner una ranura, lo voy a poner aquí, que pase por el origen, algo así, esta distancia, la voy a borrar, esta también, ah no, esta no, esta dijimos, 0.625, 5 octavos, y, este de aquí, va a ir, nomás para no perderme, si va a ir, tangente con esta arista, y, este de aquí, va a ir tangente con, esta arista, ya cuando se queda completamente definido, ya nomás, extruir corte, y por todo, ahí está, por todo, y, ahora viene, esta otra, de ancho 1516, que por lo que se alcanza a ver aquí, tiene, esta longitud total de 6, 316, y, esta separación de 1516, y aparte, viene, este como radio, de diámetro de 2, entonces, bueno, tomando todo eso como referencia, ponen la altura, sí, sí ponen la altura, .375, tomando todo eso, como referencia, lo que me da a entender, es que es más fácil hacerlo, en lo que es este plano, de vista lateral, y extruirlo, con la condición final, de plano medio, haciendo el perfil, ya pues, de lo que es esta figurita, lo que es el radio, la línea, el radio, y la línea, entonces, bueno, vista lateral, voy a hacer el croquis, control 8, chavos, tengan cuidado de esto, de vista lateral, que ya me estuvieron, ya me estuvo pasando, con muchos, que no seleccionan el plano, que seleccionan esta cara, y luego, cuando la van a extruir, por plano medio, y me hablan, oiga profe, no me quedó, bueno, seleccionen el plano lateral, o el plano alzado, o el plano que sea, pero, fíjense bien, a qué plano estoy seleccionando, antes de hacer el croquis, bueno, ya no los voy a regañar, entonces, bueno, voy a hacer, es una línea, más o menos algo por aquí, y luego es un arco tangente, más o menos por acá, y luego es esta línea, si se fijan, no empecé haciendo la línea de abajo, porque si hubiera empezado, con la línea de abajo, y lo hubiera hecho este arco, este arco, no es tangente, con esta línea, es tangente con la de arriba, entonces, este lo voy a quitar, para hacer el arco tangente, con la de arriba, como debe de ser, para ponerlo aquí, voy a decirle, que estos dos arcos, son iguales, y voy a empezar a darle, las medidas que había visto acá, entonces, longitud total de esto, de 6, 3, 16, 6, 3, 16, esa longitud total, y luego viene, desde aquí, hasta esta orilla, o sea, desde aquí, hasta acá, viene de 15, 16, este venía, como un radio, de 2 pulgadas, y viene también, esta altura, viene la separación de arriba, de 0.375, entonces, de aquí, para acá, 0.375, ya está, ya completamente definido, ya nomás lo voy a decir, operación, extruir corte, condición final, plano medio, y la, el ancho es 15, 16, 15, entre 16, ya está, ya queda el corte, de aquí de abajo, ok, ya tengo el corte de abajo, ya tengo este corte de aquí, me faltan, estos taladros, este de aquí, y estos dos de acá, entonces, esto lo voy a hacer, con el asistente para taladros, ahí les va, entonces voy a seleccionar, asistente para taladros, voy a seleccionar esta opción, que dice tapón recto, de nuevo, quien sabe de donde, ya antes se sacaron los nombres, acá en México, le decimos macholeado, este es con el estándar, ANSI, en unidades de pulgadas, aquí, bueno, taladro roscado, voy a dejar esta opción, que viene, que básicamente, son ya los estándares, de los, de la rosca, de los machuelos, aquí hay que buscar la medida, hay un chorro de medidas, algunas están bien perdidas, pero bueno, aquí ya está, el medio, guión 13, que es, pues bueno, el diámetro nominal, de media pulgada, y este numerito, representa la cantidad, de hilos, por pulgada, o sea, son 13 hilos, o 13 vueltas, a lo largo de, una pulgada, condición final, le voy a decir, que sea hasta el siguiente, porque quiero que atravese, nomás este espesor de pared, porque si le doy por todo, se va a ir hasta acá, entonces no, nomás hasta el siguiente, aquí, le voy a decir de una vez, que me dejo una anotación de rosca, y aquí en posiciones, por lo que se alcanza a apreciar, este va centrado, con este de acá, entonces, acuérdense, que en estos casos, no hay que picar la croquis 3D, nomás es dar clic, en aquí, aquí en la cara, se habilita el comando de punto, y ya que se habilita el comando de punto, voy a poner, el mouse tantito, encima de este, para que se marque el centro, y ahora si, voy a dar clic en el centro, si se fijan, no he dado clic en ningún otro lado, más que aquí en este centro, ya nomás lo voy a aceptar, y con eso ya tenemos, lo que es, este corte, con la anotación de taladro, de la rosca, que nomás atraviesa esta pared, y no atraviesa todo lo demás, entonces bueno, voy a hacer prácticamente lo mismo, nomás que ahora, pues con este estándar, que es la broca tamaño 6, bueno, es tamaño 6, esto, cuando son medidas menores, me parece un cuarto de pulgada, ya no ponen la medida en pulgadas, ponen, pues un número, tamaño 6, tamaño 8, este es tamaño 6, y 32 hilos por pulgada, dos agujeros, con estas medidas, 1, 5 octavos, son simétricos, y 11, 16, entonces bueno, aquí, no hace falta poner primero los puntos, que luego también es algo que hacen, hacen muchos chavos, que primero ponen los puntos, y luego ya hacen al asistente, no, los puntos se hacen desde el asistente, entonces asistente para taladros, estoy usando al asistente, para que una vez me haga la anotación de la rosca, entonces bueno, dijimos que es este tapón recto, está Andaranci, tamaño, dijimos que es este tamaño 6, viene por acá 6, y con el paso de 32, aquí está ya, 6 con 32, igual hasta el siguiente, igual con la anotación de rosca, y aquí en posiciones, igual no le piquen, el cronjiz 3D es directo sobre esta cara, aquí voy a poner un puntito por aquí, y otro puntito por acá, voy a agregar una línea constructiva, de aquí del origen, para arriba, teniendo cuidado que quede vertical, esto nomás para poder seleccionar todo esto, y decirle que agregue una relación de simetría, entre los puntos, respecto a la línea, esto para que ya cuando dé las medidas, pues bueno, nomás tenga que darle la medida entre centros, y ya no tener que poner la medida con la orilla, ni nada así, esto es 1, 5 octavos, y de aquí para acá, es la medida de 11, 16, entonces si todo sale bien, ya nomás le doy a aceptar, otra vez aceptar, y ya tengo lo que es esta rosca, tamaño 6, 32 hilos por pulgada, que atraviesa a toda la pieza, ah miren, no la estoy regando, aquí me está diciendo, la profundidad, ya me está diciendo, voy a editar este, le damos un clic, editar operación, y acá abajito, en la profundidad, no es hasta el siguiente, es hasta profundidad especificada, la profundidad, es de 3 octavos, 3 octavios, todo esto se queda vinculado, estas medidas, ya las está sacando, lo que es el estándar, de las roscas, obviamente no se puede poner la rosca, a toda la profundidad, porque el mismo manchuelo, pues no, no alcanza, a llegar hasta el fondo, por la forma que tiene, total, no se puede hacer esto, a todo lo largo del taladro, bueno, ahí está, 3 octavitos nada más, turun, 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 bueno, ahí está, entonces esta, que más se le ve, pues se le ven algunos redondeos, se le ve el redondeo aquí, pues prácticamente todas estas orillas, también se le ve un redondeo acá, ahora, donde estarán los, los radios, 1, 3, 3, blablabla, 8 octavos, no veo, ah, fileteados y redondeados, un 16, entonces vamos a poner, los fileteados y redondeados, de un 16, a lo mejor no todos se pueden poner, la misma operación, vamos a ver, que tanto si se pueden poner, de un jalón, entonces 1 entre 16, y hay que seleccionar, varias aristas, por ejemplo aquí, a ver, voy a seleccionar, vamos a ver, que seleccionar rápidas me da, este no, no me va a servir, no, 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 me lateo, no, pues ninguna de estas, me lateo esta, que ya agrega todas las, las alrededor de esa cara, voy a agregar de una vez, lo que es, este de aquí, este de acá, este de acá, ahí me van a hallar, bueno, vamos rápido, todo esto de aquí, también aquí, también acá de este lado, que son las que se alcanzan a apreciar aquí, por debajo aparentemente no, no lleva nada, por acá por dentro también aparentemente, pues aparentemente no lleva nada, normalmente aquí no llevan redondeos, porque esto se crea a partir de un maquinado, por el proceso, con el que hacen normalmente este tipo de piezas, que es como fundición, a través de, bueno, a partir de moldes, además por lo general, los redondeos siempre quedan en estas partes, y en todo lo demás, no se agregan redondeos, porque esto se hace ya con un maquinado, como esto sí necesita una cierta, se necesita una mayor precisión, estos que se hacen con maquinados, pues ya se hacen, pues con unas tolerancias más cerradas, y todo ese rollo, y por lo general, ese tipo de maquinados, pues no, no les agregan redondeos, porque pues es agregar operaciones de más, que al final, pues no, no te, no te ayudan en nada, en tu producto terminado, bueno, después del super brevario cultural, vamos a agregar todas las demás, a ver, también toda esta, 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 ok, pues ahí, ahí se ve bien, bueno, creo que son estas, más que nada, bueno, ahí está, entonces, según yo, ya con eso tenemos lo que es la base, entonces, esta, hay que guardarla, acuérdense que es el número matrícula, ahorita, bueno, yo lo invento, y este ya es el consecutivo 103, ¿en qué momento? se hubieran imaginado hacer más de 100 ejercicios, en menos de dos meses, jajajaja, bueno, vamos a seguirlo, 103, este fue consecutivo 103, entonces, bueno, ya tengo la primera, ¿cuál es la segunda? la segunda, la segunda, la segunda, y segunda, mordaza deslizable, es esta de aquí, esta, esta se ve facilita, es esta figura, luego es esta otra figura, que se extruye hasta donde choca, luego este corte, que tiene una cierta profundidad, estos taladros también con una cierta profundidad, y luego, pues como que esta cosita de abajo, y este taladro, entonces, vamos a hacer un archivo nuevo, igual, la plantilla en pulgadas, esto lo voy a trabajar en el plano, vista lateral, vista lateral, aquí vamos a hacer un croquis nuevo, control 8, aguas, ahorita yo le di control 8, me puse la vista izquierda, debería estar trabajando con la vista derecha, me di cuenta por la orientación del origen, porque normalmente se debe de ver así, si lo ven con la flechita esta, hacia la izquierda, es que está al revés, entonces aguas, bueno, al final lo único que va a pasar, es que en el ensamblo de las piezas, les va a quedar hacia el otro lado, pues ya nomás la ensamblan al revés, y ya no pasa mayores, pero bueno, no sé, soy medio quisquilloso con estas cosas, entonces la figurita es así, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, ok, medidas, esto, esto, 1, 3 octavos, 1, espacio, 3 octavos, de pulgada, este, 1, 1 octavo, luego acá, ponen esta medida, 5, 16, ponen esta altura de acá, 3, 16, y pues con esto, ya queda todo bien definido, este vamos a extruirlo, condición final, plano medio, para que quede centrado, y el espesor, 2, 3 octavos, 2, 3 octavos, ahí está, entonces bueno, ya tengo la forma principal, ahora, aquí en esta cara, esta, esta, esta cara, voy a hacer un croquis nuevo, control 8, para que se vea de frente, estoy tratando de ver, si vienen algunas medidas adicionales, de esto, pero, parece que no, aparentemente, de esta misma altura, de 3, 16, sale lo que es esta línea, digo aparentemente, porque no, no se ve ninguna otra, esta medida de aquí, es la altura de este cubito, entonces, vamos a ponerlo así, ahorita, si veo que la medida viene, que si viene en algún lado, pues ya la pongo, pero no, aparentemente, pues sí, sí es a partir de aquí, entonces bueno, igual, línea constructiva, ya saben que, hago muchas simetrías, línea constructiva, desde aquí, para acá, para acá, para acá, luego un arco, que quede con, esta línea constructiva, que el centro también, quede con la línea constructiva, tuve cuidado, de que esta orilla, no quede con el extremo, de la constructiva, porque este va más abajo, no trae la altura del otro, entonces tengan cuidado, de que este no quede aquí, porque si no, quedaría tangente, y no, no va a quedar bien, entonces con todo esto, crear simetría entidades, ahora sí, este es radio de media, punto cinco pulgadas, punto cinco pulgadas, radio de media, y la altura, de once dieciséis, de aquí, del centro, a esta línea de abajo, once, entre dieciséis, ahí está la altura, entonces este le voy a decir, que haga la extrusión, hacia el otro lado, con la condición final, hasta el siguiente, para que se adapte, pues a esta forma, ahí está, entonces voy a agregar, lo que es este cubito, de aquí de abajo, este, como, como estará bien hacerlo, es que bueno, puedo hacerlo, pues en, el plano lateral, en el plano frontal, en el plano superior, lo puedo hacer, en prácticamente, cualquier plano, a ver, estoy viendo, que da la impresión, que este cubito, no queda, pegado a la, a la parte de enfrente, entonces ahorita, ahorita se va a ver, pero lo voy a poner, en el plano lateral, aquí en vista lateral, voy a hacer un croquis, la intención de ponerlo, en el plano lateral, es no estar batallando, para centrar este cubito, si lo pongo en el plano frontal, o si lo pongo aquí, sobre esta cara, luego voy a tener que ver, la manera de cómo, centrar este con el origen, y pues, aunque no me voy a tardar mucho, pues, para qué, o sea, mejor me lo ahorro, y pongo lo que son, estas medidas aquí, de un jalón, que es este cubito, con la medida de un 16, de aquí a la orilla, uno entre 16, la longitud del cubito, aparentemente, es esta, una pulgada, una pulgada, viene la altura, igual distancias, bueno, cotas con, tolerancias de límite, voy a poner la, la mayor, punto, tres, siete, siete, y esto, lo voy a extruir, con la condición final, de plano medio, y el espesor, punto, veintidós, punto, veintidós, ya está el cubito, de abajo, entonces, ya que tengo los cubitos, voy a agregar, lo que son los taladros, entonces, todos los voy a hacer, con el asistente taladros, entonces, asistente taladro, entonces, este, barreno, tres octavos, fondo plano, esto va a estar interesante, aparentemente, este no va macholeado, entonces, voy a poner este, voy a poner, estándar, ANSI en pulgadas, tipo, voy a poner este, que pone, todos tamaños de perforadores, tamaño, voy a buscar el de, tres octavos, aquí está, tres octavos, ahora, voy a ponerle, aquí una opción, que dice, mostrar ajuste, de tamaño personalizado, porque, me está diciendo, fondo plano, si yo lo dejo así, tal cual, en el fondo, agrega este ángulo, de 118 grados, que es el ángulo, que es el ángulo, que tiene la broca, lo voy a poner de 180, para que quede plano, condición final, hasta cierta profundidad, que la profundidad, va a ser de, 25, 32 avos, no sé si se diga bien así, pero 25 sobre 32, ahora si, posiciones, hay que dar clic, sobre la cara, de nuevo, no le pican eso, creo que es 3D, igual voy a mandar, llamar lo que es el centro de este, poniendo tantito, el cursor del mouse aquí, para que se marque el centro, y ya nomás voy a dar clic, aquí en el centro, entonces voy a dar aceptar, si todo sale bien, pues ya queda este, con el fondo plano, bueno, entonces ya tengo este taladro, ahora, estos otros dos, son igual que los de hace rato, de tamaño 6, 32, hilos por pulgada, entonces bueno, asistente por taladro, esta opción de aquí, como el de ahorita, le puse la opción, de que reemplazar los valores, aquí me pregunta, oye, ¿quieres dejar esos valores, que modificaste, o quieres restablecer, lo voy a decir restablecer, para que me lo deje, con el estándar, que debe de ser, entonces bueno, macholeado, ansia en pulgadas, taladro roscado, acá dijimos, número 6, 32, aquí está, número 6, 32, esto lo voy a desmarcar, ya para que ni siquiera me dé la opción, no lo vaya a regar, y le ponga un valor que no es, profundidad 3 octavos, igual que ese rato, entonces profundidad, 3 octavos, aquí se, se perdió el vínculo, por alguna razón, no, por qué, bueno, con la notación de rost, acá, restaurar para determinados, entonces, octavos, se supone, por qué no lo vincula, o será que, será que yo estoy mal, bueno, bueno, no me voy a pelear con esto, lo voy a dejar así, ya luego, si hay o por qué, dientra se está pasando esto, ya les cuento, qué es lo que está sucediendo aquí, con mi, con mi Solidworks, ustedes no se preocupen, déjenlo de esta profundidad, y esto déjenlo, pues, así como viene, no, no los voy a reprobar por eso, no se preocupen, bueno, con la notación de rosca, posiciones, de nuevo en esta cara, no le piquen, creo que es 3D, sobre esta cara, control 8, igual, voy a poner dos puntitos, voy a agregar una línea constructiva, del origen para arriba, voy a seleccionar todo, y agregar una relación de simétrico, voy a poner la medida entre estos, de 1, 5 octavos, 1, 5 octavos, y voy a poner la altura de aquí para acá, de 11, 16, que era, si recuerdan esto, es exactamente lo mismo, que venía acá, 11, 16, 1, 5 octavos, bueno, entonces ya tengo esta, y ya no me vas a aceptar, ya está mi taladrito, y este de acá de abajo, a ver, dice que es de media, 20 hilos por pulgada, al barreno, o sea, este llega hasta este, entonces bueno, vamos a ponerlo, así, que bueno que dice primero este, porque si no, cuando quisiera hacer este, pues no, no hubiera tenido bien la referencia de la altura, que bueno, hubiera sido pues esta de 11, 16, pero aquí, bueno, así está el de para taladro, una, un cuarto, 20, entonces este de aquí, ansipulgada, taladro roscado, acá un cuarto, 20, condición final, le voy a poner hasta el siguiente, si todo sale bien, este ya debería de salir directamente, pues al taladro este, no debería atravesar más allá, si algo sale mal, pues ya le pongo otra medida, entonces esto con adaptación de rosca, posiciones, de nuevo, creo que si 3D no, selecciono la cara, voy a poner un punto por aquí, voy a agregar una relación, a ver, control 8 para que se vea de frente, que el origen y este punto sean verticales, y ya nomás la medida, ¿dónde viene la ubicación? donde viene, según entiendo, la ubicación es de media pulgada, de la orilla al centro, la orilla al centro, viéndolo de la orilla de atrás, entonces de esta orilla, aquí al centro, de 0.5 pulgadas, aquí nomás lo estoy girando, para ver que este taladro, va a quedar completamente dentro, por decirlo así, del otro, porque si este, hubiera alcanzado a tocar, lo que es esta cara, entonces la condición de hasta el siguiente, no me hubiera funcionado, si hubiera hecho el corte hasta acá, entonces bueno, ahorita como se detiene ya en esta cara, pues ya se va a hacer como quiero, así, y bueno, ya para terminar, los redondeos, fileteos y redondeos, son 16, pues igual que la de hace rato, entonces acá, redondeo, un 16, uno entre 16, las aristas, pues supongo que van a ser todas estas, es decir, todas las de acá, a lo mejor no se pueden hacer, en un jalón, estas tres aristas, vamos a ver que gestos me hace, este no, este de aquí, este de acá, ah miren si la puedo hacer, que bien, ya les había mencionado, en algún otro video, que cuando convergen, cuatro aristas, a un mismo vértice, a veces se vuelve loco, pero, afortunadamente aquí no fue el caso, entonces ya me puedo seleccionar todas esas, ya no me faltan estas de acá arriba, ok, un 16, todo lo demás, pues de lo que mencionaba hace rato, por los maquinados y demás, pues todo lo demás queda, pues, plano, aceptar, y ya tengo lo que es la pieza, entonces esta ya la vamos a guardar, esta es la, igual, número de matrícula, y un 104, ahí está, entonces ya tenemos esta pieza, ok, vamos a ver que sigue, a ver, ya acabamos con la 2, vamos a buscar la 3, a ver con la 3, 3, 3, 3, 4, no, 3, tornillo, ok, este tornillo, what, a ver que lleva acá, moleteado, ok, 3, 16, un medio, la rosca, un medio, 13, bla, 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 medio, bla, bla, ok, vamos haciendo esta pieza, entonces a ver, voy a hacer un archivo nuevo, la pieza en pulgadas, igual, vista lateral, croquis, voy a poner aquí, lo voy a empezar acá, voy a poner primero la línea constructiva, línea constructiva de aquí, hacia la derecha, y voy a poner aquí, esto para acá arriba, eso del moleteado, normalmente se agrega nomás como una apariencia, es lo mismo que con la rosca, que no conviene hacerlo, porque es agregar un montón de superficies, y cosas así, que al final de cuentas, si las tienes que fabricar, pero, pero bueno, no se diseña, por lo general no se diseña, y no lo voy a hacer, entonces bueno, vamos a hacer la figura que sí es, esto de aquí, así, luego aquí, así, 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 luego viene otro cachito acá, y aparentemente, luego lleva un chaflán, pero ese chaflán lo voy a agregar como operación de chaflán, ahí está, este lo voy a extender hasta acá, vamos poniéndole las medidas, entonces, longitud total, a ver si es total, hasta acá, ya está casi, longitud total, 6, 3 octavos, 6, 3 octavos, vamos a poner diámetros, este diámetro de media, de aquí para acá, media pulgada, .5, aquí esto, bueno, se va a desfigurar un poquito, ya lo vamos a ir arreglando, el diámetro de esta parte de aquí, 11, 32, entonces, este diámetro, 11, 32, este de aquí, va a ir colineal con este, ahorita agrego esa relación, mientras voy a ir agregando lo que es, el diámetro de aquí, este diámetro es este, un cuarto, .25, entonces, mencionaba, voy a darle skip a la cuota, para poder agregar una relación de, estas dos que sean colineales, y, a ver, que otras medidas faltan, falta, esta longitud de media pulgada, y, de aquí, esto es 3.16, y, esto de aquí, es, un octavo, ¿qué me falta? Ahorita que se ven así de azules, es porque, muy probablemente, una de estas líneas, no se puso la relación de vertical, voy a volver a mostrar, las relaciones de croquis, las quité hace rato, y ya con eso, me doy cuenta que, esta le falta la relación de vertical, y a esta también, aquí hay que tener cuidado, de darle click a la línea, porque luego a veces, se selecciona un extremo, se selecciona el punto medio, y luego no van a ver la relación de vertical, o sea, seleccionan la línea, para que se vea, la relación de vertical, y lo puedan agregar, y bueno, ya que tengo esto, le voy a decir, operaciones, y, revolución, que se cierra automáticamente, simón, y aceptar, ahí está, ya está, pues la porción principal, vamos a hacer los cortes, que bueno, es este corte, es, este chaflán, y al final, ya pongo lo que es, la notación de rosca, y lo del moleteado, ok, entonces dijimos, bueno, acá voy a poner, plano planta, un taladro, diámetro de un cuarto, punto 25, este, le di escape, para seleccionar, este, el centro, y el origen, y decirle que esto es vertical, y la distancia, es de 7, 16, de acá para acá, 7, 16, extruir corte, por todo ambos, por todo, ambos, ya está, es el puro taladro, este no, no lleva ninguna notación de rosca, ni nada, ahora viene un chaflán, un 32, 45 grados, en ambos extremos, o sea, aquí, y acá, entonces vamos a agregar, acá está, un chaflán, chaflán, ángulo, distancia, dijimos de, un 32, un 32, 45 grados, este ya está, ya no más, aristas, para el chaflán, esta de aquí, y esta de acá, ya está, esas son las aristas del chaflán, este y este, ahora la notación de rosca, es esta, un terzo, un medio, 13 hilos por pulgada, bueno, la longitud de esta, bueno, viene, esta de 3,16 para el moleteado, y luego viene media, esto va a estar interesante, para calcular, vamos, vamos a intentar, a ver si me deja decirle, equidistante de la superficie, equidistante de la cara, o algo así, vamos a ver que opciones nos da, bueno, entonces insertar, insertar, tu, 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 anotaciones, rosca, cosmética, aquí, en esta, estándar, ansipulgadas, rosca estándar, ya reconoció el tamaño en medio, pero, no me reconoció bien, lo que son los hilos por pulgada, ya lo pongo 13, y acá, hasta el siguiente, hasta profundidad, o por todo, entonces va a tener que ser, hasta profundidad especificada, y esta profundidad, aquí, si viene, el detalle, porque pues va a ser, prácticamente este valor, restarle, todo esto, un octavo, 316, un medio, 716, ah no, 716 no, otro medio, 316, entonces bueno, vamos a tratar de hacer la cuenta rápida, de medio en medio, pues ya es una pulgada menos, 316 y 316 son 3 octavos, y un octavo más, ya son 4 octavos, eso es un cuarto, eso es un cuarto, perdón, un medio, 3, 3, 3 octavos, más un octavo, son 4 octavos, o sea, un medio, entonces una pulgada y media de menos, de estas 6, 3 octavos, y estas 6, 3 octavos, menos una y media, serían, 4, 7 octavos, bueno, espero que me hayan salido mis cuentas, si no, pues ni modo, 4, 7 octavos, a ver como se ve aquí, pues se ve bien, se me hace que si la tiene, tu, 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 ahí está, entonces bueno, esto no es una clase de hacer sumas de fracciones, y nada de eso, ni modo, entonces bueno, ya tengo esta apariencia, a ver si me deja agregar la apariencia del moleteado, primero a ver si la encuentro, a lo mejor esto lo voy a, lo voy a poner en pausa, para no haceros perder el tiempo, lo que encuentro el moleteado, a ver, ok, ya volví, ya encontré lo que es la apariencia, entonces ahí les va, lo que vamos a hacer para agregar ese moleteado, ese moleteado a veces también le llaman diamantado, o, ¿cómo le llaman? en otro, bueno, ahorita si me acuerdo el nombre, les digo cómo le llaman en otro lado, entonces para poder agregar la apariencia, que se vea nomás en este 3.16, entonces lo que tengo que hacer es, partirle la cara a este cilindro, se oye medio feo, de que le voy a partir la cara, pero bueno, tenemos que partir esta cara, o esta superficie, para que nomás se muestre un cachito de 3.16, y poder agregar la apariencia nomás en esa cara, entonces eso lo hacemos, voy a hacer en el plano planta, un croquis nuevo, donde voy a poner una línea, que va a ser una línea horizontal, la verdad la longitud no me interesa mucho, lo único que me interesa, es que sea más larga que la pieza, eso sí, me interesa que sea horizontal, porque se me hace que, ahí, bueno, ya me di cuenta que no, no lo había agregado, agregan la relación de horizontal, y la medida del origen, a la línea, es este 3.16 que mencionaba, 3.16, entonces ya que tengo esto, lo que voy a hacer para partir la cara, es un comando, que se llama como tal, partir, o partición, este viene acá en operaciones, en curvas, y es este, línea de partición, hay que seleccionar la opción de proyección, la selección, ese es el croquis actual, que es donde estamos trabajando, y la cara que se va a partir, caras para partir, va a ser esta de aquí, la vamos a aceptar, y ya vemos como se divide la cara, o sea, no estamos haciendo ninguna extrusión, o ni nada, o sea, no estamos ni agregando, ni quitando material, nomás estamos dividiendo la superficie, para que se vea así, ahora, esto de aquí, no sé por qué, de antres, pasó de que se agregó también, la visualización de la rosca, entonces, X, lo vamos a ignorar, ahora, la apariencia de este, moleteado, ahorita la encontré aquí, en lo que es esto de metal, acero, y es, más o menos esto que, pone aquí, acero inoxidable estreado, si, se ven así como esa figurita, tipo, pues si, diamantado, no, como decirlo, como piquitos, ah, como le dicen, no me acuerdo como le dicen, ahorita si me acuerdo, ya les digo, y esto lo voy a arrastrar, para que lo agregue aquí, y que afecte nomás, a esa cara, entonces, bueno, muchos me ayudarán, porque, pues esto, nomás se ve así, en las, compus que tienen, tarjeta de video certificada, si se fijan la apariencia, pues da la impresión, que tiene ese diamantado, pero, si lo veo de perfil, pues solo es una apariencia, o sea, no sobresale más allá, del piquito, ni nada así, en la versión de Solidworks 2019, ya van a agregar, que puedas agregar, valga la redundancia, viene la mejora, de que a partir, de este tipo, de texturas, ya puedas hacer, como una malla, o sea, una malla, hablando de, pues de una, como tipo superficie, en el espacio, y a partir de esa malla, ya crear una superficie, y ya hacer un sólido, y ya tener, pues el sólido, o sea, ya tener volumen, a partir de lo que, normalmente sería una apariencia, que hacer esto, pues sería bien tardado, hacerlo con operaciones de Solidworks, porque imagínense, pues es, hacer un montón de líneas, hacer un recorte, y los triangulitos, y luego la matriz, nada, es un chorro, bueno, de momento ya lo voy a dejar así, entonces, ahorita ya tenemos lo que es esta pieza, a ver, ya tengo el moleteado, ya tengo esto, ya tengo el chaflán, ya tengo todas las medidas, bueno, esto ya lo vamos a guardar, guardar, este va a ser la, igual número matrícula, 90, 90, 99, que me inventé, y 105, este es el consecutivo 105, entonces, esta fue la pieza 3, vamos a buscar la pieza 4, pieza 4, pieza 4, pieza 4, creo que la había visto acá arriba, acá está, placa de mordaza, no, pues esta facililla, entonces, a ver, archivo nuevo, pulgadas, plano planta, plano alzado, voy a hacer nomás un cuadrito, aquí con la opción de centro, del origen, medidas, 2, 3 octavos, 2, 3 octavos, este de aquí, 1, 7, 16, aquí no voy a agregar los cortes, barreno 532, avionado 82 grados, diámetro 932, dos agujeros, ok, vamos a tratar de ponerse con el asistente para taladros, es esta plaquita, miren, lleva un chaflancito acá, está interesante, esta plaquita, extruir saliente, un octavo, punto 125, y le voy a dar condición de plano medio, pues nada más, para que quede centrado, porque, pues nada más, no hay ninguna razón en particular, ahí está, entonces vamos a hacer los taladros, voy a tratar de hacerlo con asistente para taladros, este asistente para taladros, va a ir con, esta opción, avellanado, entonces estándar ANSI pulgadas, cabeza volada, esto es pensando en el tornillo que se va a utilizar, ahorita, pues no, no me voy a preocupar en el tornillo, realmente, entonces vamos a buscar, el tamaño de 532, no me da la opción, vamos a buscar acá, tornillo de cabeza, agua de cabellonada, ahorita estoy buscando nomás una opción que me dé la medida de 532, cabeza plana, 516, 5, no, cabeza plana, ah, miren, a ver si aquí viene, no, bueno, como no viene, voy a suponer que es más chico de esto, 532, voy a decir algo en eso, le voy a decir aquí, mostrar ajuste de tamaño personalizado, como no lo encuentro, pues para no andar batallando, pues voy a personalizar el tamaño, entonces, este, diámetro interno, sé que es 532, que es la medida que viene acá, 532, este diámetro exterior, es el que viene aquí, 932, que es esto de acá, 932, y estos 82 grados, pues es esto que ya mostraba aquí, 82 grados, entonces, esto, vamos a decirle, condición final por todo, y posiciones, va a ser sobre esta cara, voy a poner uno aquí, otro acá, voy a hacer lo mismo que hace rato, poner la línea constructiva, para decirle que, esto se haga simétrico, y poner la medida, ah bueno, también otra cosa, este, este punto y el origen, los voy a poner horizontales, porque pues va centrado, 1116, me estoy haciendo la cuenta, 1116, pues sí, debería quedar centrado, ah no, no queda centrado, miren, la estoy regando, qué bueno que me di cuenta, entonces, no van horizontales, se cancela todo, va con la altura, esta de aquí, por acá, de 1116, va ligeramente hacia abajo, y distancia entre centros, de 1 a 5 octavos, que es la misma medida, de 1 a 5 octavos, que habíamos estado utilizando, en todos lados, que bueno, de hecho, también la de 1116, es la que habíamos usado antes, 1 a 5 octavos, 1 a 5 octavos, aceptar, y aceptar, ya está, ya como, viene a la medida aquí, y bueno, ya no más, acá, chaflán, tu, 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 chaflán, un 16, tu, tu, un 16, a 45 grados, en esta esquina, ahí está, tu, 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 entonces, vamos a guardar esto, este es el, igual número de, el número matrícula, perdón, guión consecutivo 106, entonces, esta fue la pieza 4, pieza 5, placa retenedora, pues otra placa facilita, archivo nuevo, pulgadas, la voy a hacer en el plano superior, para que quede ya con esa orientación en el isométrico, plano planta, igual rectángulo, con la condición de centro, medidas, este, altura, una pulgada, este de acá, siete octavos, y aquí, como este tal, este barreno, es, pues sencillo, pues si lo voy a agregar de una vez, este barreno sencillo, de 9, 32, o sea que no lleva avellanado, no lleva rosca, no lleva nada, y esto ya nomás lo voy a extruir, un octavo, también con la condición de plano medio, por cualquier cosa, nomás porque si, ya está, pues esta, la más facilita, esta ya, la voy a guardar, 90, 90, 99, guión 107, 107, entonces este fue el 5, el 6, varilla de manija, ahora, esta varilla de manija, se parece a una, que ya habíamos hecho antes, ah, pero la otra, llevaba como un, un angulillo raro aquí, ahorita que me acuerdo, entonces, nada, vamos a hacerla desde 0x, que al cabo se hace rápido, entonces, una pieza nueva, con pulgadas, esta la, la voy a dejar centrada y simétrica, entonces aquí, un plano vista lateral, un croquis nuevo, voy a hacer dos líneas constructivas, una horizontal, aquí al origen, una vertical, voy a poner acá, de esta línea constructiva, una línea hacia la izquierda, luego esta hacia abajo, luego hasta para acá, luego hasta para acá, y voy a hacer la, simetría de todo esto, simetría, para este lado, y pues de una vez, voy a cerrar lo que es aquí, el área, y voy a agregar lo que son las medidas, entonces, longitud total, o sea, la longitud de esto, 3.25, que es 3.25, esta de acá, 7.16, 7.16, entre 16, ahora, diámetros, voy a poner primero, el diámetro más chico, que es este diámetro de aquí, que ponen de, .156, .156, acuérdense, distancias, lo que es, las tolerancias del límite, y el diámetro este, de 7.32, 7.32, muy bien, ya nomás voy a preseleccionar esta, para que al picarle aquí, en revolución, ya me tomé ese como eje de revolución, y ya queda lo que es la pieza, pues ya no, no viene, golpear extremos en el ensamblado, pues eso, no lo voy a golpear en Solidworks, se sabe que esto, pues de momento lo voy a ignorar, bueno, ya tengo la pieza 6, esta vamos a guardarla, igual, el número matrícula, 90, 90, 99, guión, 108, ahora, esta esferita, que es el número 7, bolas de manija, a ver, trae, 7, 16, es el diámetro, exterior, la esferita, 7, 16, y a ver, dice, 1.57, eso, estoy suponiendo que es el diámetro interno, porque pues, como van a embonar acá, 1.57, escariado, habíamos dicho que es el acabado que tiene, cuando se hace el maquinado del taladro, avellanado 90 grados, 732 de diámetro, what, a ver, esto sí me queda, escariado, 16, 90 grados, 90 grados, ok, ya lo entendí, a lo que se refiere esto, avellanado 90 grados, 732 de diámetro, bueno, esto es 732, ok, va a ser el diámetro exterior, o sea que, esto va a ir como plano, por decirlo así, la esfera va a ir plana, en los extremos, entonces, bueno, ahorita, ahorita se va a ver en el croquis, entonces, igual, una pieza nueva, pulgadas, aquí, lo voy a hacer en plano vista lateral, voy a hacer lo que es una línea constructiva, aquí, así, voy a poner un círculo, con la opción de círculo de centros, de aquí del origen, que empiece algo por aquí, y termine algo por acá, la verdad, ahorita no, no me interesa mucho, pues, cómo va a quedar, ahora, le voy a decir que este de aquí, que los extremos del arco, queden horizontales, voy a agregar de aquí, una línea hacia abajo, esta línea por acá, y otra línea así, entonces, a lo que se refiere esto, a vellenar 90 grados, es que, pues, este va a llevar, o sea, no va a quedar la esfera hasta aquí, sino que se va a agregar un chaflán, pero ese chaflán, no va a 45 grados, va a 90, va en ángulo recto, y viene con el diámetro, de 732, entonces, aquí ya para que se vaya, para que vaya tomando forma, entonces, de aquí, para acá, presionando shift, acuérdense, presionan shift, para la tangencia, ponen el diámetro de 716, 716 pulgadas, diámetro interno, este es de, .157, .157, y el diámetro de este, es SD732, ahí está, entonces, a eso se referían, esas medidas, entonces, ya que tengo esto, ahora sí, operaciones, revolución de saliente, base, y ahí tengo ya lo que es la esferita, entonces, esta esferita, vamos a guardarla, 90, bueno, la matrícula, y un 109, entonces, ya tengo lo que fue la 7, vamos a buscar, cuál es la 8, la 8, 8, 8, 8, 8, 8, tornillo, retenedor, ok, este, pues, aparentemente es un tornillo, pues, normal, común y corriente, 30 grados, 716, 36, ok, la diferencia es que, pues, este lleva, pues, este como cortecito de, de un octavo, ah, pues, vamos a hacerlo, no nos tardamos nada, entonces, ahí va, una pieza, pulgadas, ahora, como hay que hacer esto de 30 grados, lo vamos a hacer de esta manera, vista lateral, voy a hacer un croquis nuevo, acuérdense de las flechitas, control 8 para que se vea de frente, entonces, voy a poner aquí lo que es esta línea, voy a poner este que va a ser el ángulo de 30 grados, este lo voy a poner de cualquier tamaño, luego viene ya lo que es esta línea para acá, luego esto aquí, luego esto aquí, esto aquí, esto acá, y si le estoy regando este medio veo, se agregó sin querer una relación de horizontal con el origen, este debería de quedar separado del origen, debería de quedar más arriba, y este debería de quedar a la altura del origen, y aquí pues va a ir esto de acá, y bueno, esta línea que es la que cierra el contorno, voy a poner una vez una línea constructiva, que es la que me va a servir como eje para poner los diámetros, entonces bueno, vamos a poner ya lo que son las medidas, tengo lo que es esta, la longitud de aquí hasta acá, de 1 a 1 octavo, tengo la cuerda 7 octavos, esta no la voy a poner aquí, esta de aquí, esta de aquí, .125, o sea 1 octavo, la distancia de acá, para acá es de 3.16, 3.16, aquí ponen el ángulo de 30 grados, voy a poner el ángulo de aquí, a esta línea, 30 grados, vamos a poner los diámetros, este diámetro de aquí, a la constructiva, es diámetro .125, y el diámetro de este, es de 1 cuarto .25, ahora, este diámetro, realmente no me importa mucho, el que si me importa, es este de aquí, que es este de 7.16, que es, si se fijan, es a donde llega, lo que es ese ángulo de 30 grados, que marca aquí, entonces el diámetro este, es el de 7.16, 7.16, que al final va a ser el ancho del hexágono, también, este de aquí no me importa mucho, porque lo voy a recortar con el hexágono, y aunque si podría conocer la medida, de cuánto es esta como diagonal, pues no la voy a poner ahorita, lo voy a poner, pues como más grande de lo normal, o sea, ligeramente pasado, ahorita voy a poner una medida cualquiera, nomás para, pues que tenga un dato, vamos a ponerle .75, no sé, cualquier cosa así, y vamos a hacer ya la revolución, operación, revolución de saliente, ahí está, se ve medio feo, así lo estoy diciendo intencionalmente, entonces, ahí va, aquí sobre esta cara, voy a hacer un croquis nuevo, voy a hacer un hexagonito, con esta opción de polígono, va a ser el hexagonito, ahorita voy a exagerar el tamaño, esta va a ser vertical, y el diámetro, este diámetro, es de 7.16, 7.16, ahí está, entonces como decía, este realmente lo exageré, nomás para que se viera así grandotote, y que este lo alcanzara a cortar bien todo, podría, como había dicho, podría sacar cuánto es esta diagonal, aquí nomás para tener el dato, pues esta diagonal, .51, .50, .51, .81, .49, etc., está medio canijo adivinarlo, entonces, lo que voy a hacer con este hexagonito, operaciones, extruir corte, condición final, por todo, pero, muy importante decirle, invertir lado a cortar, para que corte lo que está fuera del hexagonito, o sea, esto de aquí, este excedente, y ya con eso, ya me queda la forma de la cabeza, la verdad, pura magia, bueno, ya que tengo esto, ahora sí, la rosca, todas las demás medias ya están, entrecadas para el, pues sí, todo, todo ya está, la rosca, un cuarto, 20, UNC, entonces, insertar, anotaciones, rosca cosmética, aquí, la, el estándar, pues sí, en 6 pulgadas, rosca estándar, un cuarto, 20, y esto, hasta profundidad especificada, la profundidad va a ser, esto de 7 octavos, que pone 7 octavos, hasta entonces, ya con eso, ya tengo lo que es mi tornillito, ven que, ven que fácil y rápido estaba este, entonces, bueno, vamos a guardarlo, este es, número de matrícula, John, 110, entonces, ese fue el 8, a ver el 9, ¿dónde está el 9? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, de falsa mordaza, esta, se ve un poco más interesante, a ver, viene esta figura principal, viene este cortecito de aquí, luego viene este como un cilindro, ok, voy a empezar con esta figura principal, entonces igual, no pienso nada, pulgadas, entonces, esto lo voy a empezar en plano planta, ya saben cómo, yo me la paso haciendo simetrías, entonces, línea constructiva, hacia acá, hacia abajo, y luego ya lo que son las líneas, para acá, para acá, y para acá, todo esto, simetría, crear simetría, longitud total, 2, 3 octavos, 2, 3 octavos, ¿qué más? altura, o bueno, este ancho 5 octavos, o sea, esta altura, 5 octavos, y, este de acá, es de 5, 16, 5, 16, ahí está, esto lo voy a extruir, 1, 7, 16, 7, 16, que es esta altura, 1, 7, 16, entonces, aquí voy a hacer este cortecito, entonces no me convendrá más, vamos a hacerlo aquí arriba, aquí arriba, un croquis nuevo, voy a hacer un rectángulo, para que quede ya de una vez entrado, voy a hacer esta opción de rectángulo de centro, si lo voy a hacer en el origen, la verdad, no me interesa mucho el tamaño, lo único que me interesa es el ancho, porque pues es, este ancho, y la profundidad, un 16, entonces, pues lo puedo decir, que este vaya con esta línea, nomás como para que quede bien definido, pues, esta longitud, y este ancho, que era el que decía que me importaba, este de 7 octavos, 7 octavos, y ya nomás este, que extruye al corte, con la condición, hasta profundidad de, un 16, un 16, ahí está, fácil y rápido, ahora esto, según yo, es un circulito, extruido hasta esta altura, pero, aunque ya decía yo, que la forma se veía medio rara, es que, no es el círculo completo, aparentemente es nomás algo, con forma de D, este viene plano, y luego ya, el arco, entonces, vamos a ver como queda, voy a poner el circulito, vamos a ver como nos va quedando, con las medidas, ahorita a lo mejor, ya hago el recorte, para que tenga la forma de D, entonces, este circulito, este y este, van verticales, para que quede centrado, a ver, ponen, ok, si viene la línea, voy a poner una vez, lo que es una línea, esta línea, la voy a poner, atravesando el círculo, la voy a poner así, la estoy poniendo así, porque a veces, cuando damos clic en el arco, para poner la línea, se pone tangente, y no, no quiero que se me ponga tangente, entonces, por eso la voy a poner fuera, para que no haga contacto, ya nomás con esto de recortar, que me recorte, esos tres cachitos, nótese que tengo activo, lo de recorte inteligente, si no, o sea, si tienen otra, pues no va a funcionar, así como lo estoy haciendo, bueno, entonces, la medida de aquí, para acá, la están poniendo, de un octavo, punto 125, el radio en 16, no, este es otro radiocito, que viene aquí, 9, 16, es esta longitud, 9, 16, longitud, a ver, cuál dientro será, este radio, porque no me da la impresión, que este va a hacer contacto aquí, ah, no, pues ya no hace falta especificarlo, ya con esta medida, y con este ancho, ya sale, cuánto mide este, muy bien, entonces, este se extruye, con una altura, 1, 3, cuartos, a ver, cómo lo ponemos esta medida, 1, 3 cuartos, ya se, lo voy a hacer bien fácil, voy a poner aquí, 1, 3, cuartos, ahí está, pero, le voy a dar a aceptar, y lo que voy a cambiar, es que, voy a cambiar, que este croquis, no se encuentre, sobre esta cara, te lo voy a aplicar aquí, en editar plano de croquis, para que el croquis, en vez de estar sobre esta cara, esté sobre esta cara, lo voy a hacer, ahora sí, lo voy a hacer, desde esta altura, ya con la medida, de 1, 3 cuartos, hacia arriba, ya, así de fácil, no, no tengo que andar haciendo nada, de que, ah, desde el vértice, y no sé qué, nada, pues ya no me lo acomodo, desde el principio, fíjense que si me hubiera fijado bien, en esto desde un principio, pero lo hubiera hecho, desde un principio, desde abajo, pero bueno, voy a aprovechar, esta ocasión, para mostrar, cómo se hace esto, en caso de que la estén regando, como yo, entonces bueno, ya, que bueno, la van a regar, como yo, porque pues me están haciendo caso, verdad, en fin, entonces, radio 1, 16, y vamos a seleccionar, pues parece que es, todo esto, parece que es, también esta, y esta, y, que otra será, esta de aquí, aparentemente, y, pues parece que ya, me queda la duda, de si también serán estas, por lo general, no deberían de ser, entonces, no las voy a poner, voy a seleccionar, nomás esta, esta no debería de ser, normalmente, estas no son, de hecho, por lo general, esta tampoco debería de ser, nomás deberían de ser, estas dos, digo, por lo general, porque por lo que se alcanza a mostrar aquí, esto es maquinado, o sea, esto si es como que, con cierta precisión, y esto es lo que viene como de fundición, entonces, aquí es donde si quedan estos, redondeos, bueno, lo voy a dejar así, más o menos, así es como debería de quedar, ya está, falsa mordaza, vamos a guardar esto, 90, 90, 99, o sea, número matrícula, y consecutivo 111, 111, ahí está, entonces ya tenemos la 9, vamos a buscar la 10, ¿dónde estás? 10, 10, falsa mordaza, entonces vamos a hacerla esta, pues esta se ve padre, entonces, pieza nueva, pulgadas, ahora, esta, pues se ve más, aparatosa, de lo que realmente está, entonces, ¿cómo estará bien hacerla? pues se me ocurre, se me ocurre hacer el perfil este de abajo, y extruirlo hacia arriba, y luego ya nomás hacer estos cortes, pues sí, yo creo que así va a quedar bien, entonces vamos a hacerlo, entonces voy a poner plano planta, un croquis, en este croquis, voy a poner una línea, aquí el truquillo que voy a usar, voy a poner una línea, con esta opción que dice línea de punto medio, esta línea de punto medio, la voy a empezar en el origen, y la voy a poner para acá, esto para asegurar que esta línea quede simétrica, ya que tengo esta línea de punto medio, la figura va a ser algo así, viene esta recta, luego viene esta aquí, viene esta acá, luego viene acá, ok, me dice todas las ranuras 90 grados, entonces esto voy a ponerlo, sobre esta línea punteada de color amarillo, para que se agregue automáticamente, la relación de perpendicular, y voy a tener cuidado, que esta línea que estoy poniendo perpendicular, también quede alineada con esta de acá, para que a la hora de hacer esta otra, ya se agregue automáticamente, alguna relación con referencia a esta, lo convertí en arco sin querer, bueno, para que ya se agregue esa relación, estas, ok, pues sí, también, podrían ser perpendiculares entre sí, no me fío, voy a tener cuidado de esta, que no me quede, con esta relación de perpendicular, con esta, o sea, voy a tener cuidado, que no me quede sobre esta línea punteada amarilla, nomás, por no dejar, ok, ahora este sí lo voy a poner sobre la línea punteada amarilla, para que se agregue la de perpendicular, luego es esta otra linecita aquí, y luego van a hacer esta otra aquí, luego esta otra aquí, sobre la punteada amarilla, para que se agregue la de perpendicular, y este de aquí, y acá, ahora este llega hasta acá, bueno, algo así, ahora si se fijan, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, y todas son, todas están a la misma altura, o sea que, esta línea, esta línea, esta línea, y esta línea, son iguales, porque todas son de un octavo, y son colineales, y dicen, what, se deshizo, no, pero bueno, este, vamos a moverlo, vamos a acomodarlo, este, también vamos a acomodarlo, y bueno, ahí se ve medio feo, pero ya, ya se va a ir acomodando, vamos a ponerle medidas, ya para que esto se acomode más fácil, como que luego a veces, no sé, como que uno se asusta, cuando empiezan a pasar estas cosas, pero muchas veces, ya como ir poniendo las medidas, ya todo va tomando sentido, entonces bueno, ahí están, dos, tres octavos, dos, tres octavos, se hace la escala automática de todo, esto de aquí, punto, 125, o sea, un octavo, ahora, estas dos, si les quedan así chuecas, hay que agregar, bueno, y aunque no les queden chuecas, de hecho a todas, voy a dar clic en este punto, para que se agregue una relación de igualdad, entre estas dos, también aquí, este punto, relación de igualdad, para que estas dos sean iguales, y también aquí, para que estas también sean iguales, ahora la medida que voy a poner, va a ser esta abertura, de este, que es de 3 cuartos, punto 75, esta también es de 3 cuartos, 3 cuartos, y, este es de 3 octavos, pero muy probablemente, ya esté de esa medida, ahí está, y sabía que muy probablemente, ya va a estar esa medida, porque ya tengo la longitud total, ya tengo cuánto abre esto, cuánto abre esto, ya tengo cuánto miden cada una de estas, por lo tanto, esta medida, se sobreentiende, que ya serían los 3 octavos, aquí lo que me falta, es este ancho, que va a ser de 3 cuartos, punto 75, ok, y ahí ya quedó, entonces este lo voy a extruir, una altura de, 1, 1, 7, 16, 16, como que se ve mucho chaparro, para como se ve aquí, pero bueno, no pasa nada, bueno, ahí está, ahora lo que voy a poner es, ahora en este lado, voy a poner un croquis nuevo, y este croquis, nomás van a ser esos triangulitos, que corten, entonces nomás va a ser, un triangulito aquí, y otro triangulito, por acá, tengan cuidado, de que no quede, la relación de punto medio aquí, o sea, que no le tienen al cuadrito, naranja, de la mitad de la arista, entonces ahí va, esto, pues también, estas dos, también van a 90 grados, o perpendiculares, también son iguales, igual aquí, voy a dar clic en este, para que las dos líneas, que convergen en ese punto, sean perpendiculares, y sean iguales, esta abre, tres octavos, tres octavos, esta abre, tres cuartos, punto setenta y cinco, y la distancia, de acá, de acá arriba, a esta, de un octavo, punto ciento veinticinco, y la distancia, de aquí, a acá abajo, también punto ciento veinticinco, entonces de esto, ya no me lo voy a decir, extruir corte, por todo, y ya, queda lo que es esta pieza, se ve padre, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a guardar, matrícula, 90, 90, 90, 9, guión, y esta fue la diez, vamos a ver, ¿qué más me falta? que ya, la once y doce, pues ya son partes estándar, pues, tornillo, cabeza plana, de tamaño seis, tres octavos de largo, y arandela de presión, de un cuarto, entonces, vamos a pasar al ensamble, lo que se me hace raro del ensamble, es que en ninguna parte del ensamble, se ve esta cosa, entonces, no sé dónde de entre lo voy a poner, pero bueno, ya encontraremos algún lugar, para esta, para esta pieza, bueno, pues vamos haciendo el ensamble, entonces, voy a hacer, archivo nuevo, este va a ser, un ensamble, entonces, la primer pieza, que voy a poner en este ensamble, como ahorita, yo dejé abiertas, todas las piezas, que hemos hecho, pues la primera, fue la base, entonces voy a seleccionar esta, la 103, consecutivo 103, que es la base, y ya nomás, le voy a dar clic en aceptar, acuérdense, que la primer pieza, que pongan en un ensamble, nomás, hay que darle clic en aceptar, para que se ponga, el origen de la pieza, con el origen del ensamble, siempre la primer pieza, de un ensamble, póngala, nomás con aceptar, para que quede origen, con origen, ya está, entonces ya tengo, la primer pieza del ensamble, vamos a insertar las demás, insertar componentes, voy a seleccionar todas, desde aquí hasta acá, y ya nomás, voy a ir dando clic, en algún lugar en blanco, clic para esta pieza, clic para esta otra, no sé por qué a veces, pasa esto, que el mouse, no muestra la pieza, y hay que mover el mouse tantito, como para que ya la muestre, y poder darle clic, digo por si les pasa, para que sepan, que pues, SolidWorks se vuelve loco, esta acá, esta acá, esta esferita, y a veces, hay que mover el zoom, porque si no, tampoco se ve, quien sabe por qué razón, el otro tornillito, esta cosa de aquí, hay que mover el zoom, cuando no deja, este, y a veces hay que dar clic, porque si no, no se mueve, y bueno, ya, ya fue la última, turun, tun, 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 ok, a ver, entonces, ahí va, voy a poner, primero esta de aquí, entonces, esta de aquí, la voy a agregar, con una relación, entre, el plano, plano vista lateral, de la pieza, con el plano vista lateral, del ensamble, en relación de coincidente, voy a agregar, una relación, entre esta cara, con esta cara, de coincidente también, esta se debe de poder deslizar, entonces, ya no voy a agregar, más relaciones, esta pues, tiene que poder moverse libremente, ahora, esta placa, va a una placa, aquí de este lado, entonces, nomás hay que tener cuidado, que el avellanado, quede por la parte de afuera, que no, no lo vayan a poner al revés, entonces, va a ser esta cara, con esta cara, coincidente, también voy a tener cuidado, que el plano, aquí, el plano de esta, el plano lateral, de la pieza, quede con el plano lateral, del ensamble, coincidente, y la otra relación, voy a agregar, entre esta cara, de abajo de la plaquita, con esta cara de arriba, de la base, coincidente, de ahí quedó, miren, queda más alta, que curioso, aquí no, pues obviamente no se ve, ahora, son dos plaquitas, acá, viene esta otra, que, no sé, si, aquí vaya, esta, aunque esta, pues no, no le haya razón de ser, porque pues no, no lleva, no lleva taladros, entonces, esta como de antes, se supone que va, se va a sujetar con lo demás, entonces, para la fregadurita, a ver dónde, dónde ponemos esta, bueno, aquí aparentemente, va otra, acá de este lado, entonces, esta la voy a copiar, acuérdense, presionamos control, la arrastran, y ya se hace la copia, entonces, esta la voy a girar tantito, para girar, ya lo había mostrado, que si arrastran la pieza, dando clic izquierdo, se atralada, y si la arrastran, dando clic derecho, se gira, la voy a girar, ching, ahí, no le pican a eso, que le pique yo, ahí está, la voy a girar, para agregar la relación, entre esta cara, y esta cara de aquí, coincidente, voy a agregar también, la relación entre, de esta pieza, de lo que es el plano vista lateral, con el plano vista lateral, del ensamble, coincidente, y pues también, lo mismo que hace rato, entre esta, cara de aquí, de la parte de arriba de la base, con esta cara de la parte de abajo, de la placa, coincidente, ahí está, este se mueve, ahí dejen cambio la visualización, porque siento que se ve muy oscuro, hasta que se ve un poquito mejor, bueno, entonces, ahí está esto, luego es este sin fin, este sin fin va, este va concéntrico con este, y me imagino, este se debería de mover solo, no con todo lo demás, bueno, entonces, me imagino que esta cosita de aquí, está pensada para que, por acá abajo, pase algún perno, alguna cosa, que ahorita vamos a averiguar cuál es, que se me hace que hacer esta cosa, ese que decía, tornillo retenedor, me imagino que esto es un octavo, es lo que queda con, la ranurita, de aquí, para que este no, no se safe, bueno, pues, quien sabe, entonces, para que este, quede, correctamente, ensamblado con este, voy a agregar una relación especial, ahí les va, voy a seleccionar las dos caras, de adentro de esta cosa, o sea, esta cara y esta cara, y voy a seleccionar, lo que es este cilindro, y voy a agregar, una relación de ancho, lo que va a hacer, es que va a detectar, el eje del cilindro, y ese eje, me lo va a poner en medio, de las dos caras, que seleccioné, espero que se haya alcanzado, a ver ahí en la vista previa, como lo estaba poniendo, entonces, esta ya me quedó, centrada con este, y ya tengo esto, ahora, este de allí, voy a poner de una vez, lo que es acá el, este de aquí, que es este, concéntrico con esto, concéntrico, a lo mejor no lo pone, mágicamente aquí ya cerca, a lo mejor este lo pone, lo manda a la fregada, pero bueno, sabemos que va, pues con este de aquí, ahora, voy a agregar una relación, entre el plano, donde está, el plano alzado, de este, como se llamaba esta cosa, de esta varilla, que el plano alzado, de esta varilla, quede con el plano, cual es esta pieza, 105, la varilla, 108, el plano alzado, del 108, que quede con el plano, planta, del 105, esto para que quede centrado, para que este lo, lo pueda girar, bueno, hacia allí, ahora voy a poner las esferitas, es este de aquí, con este de aquí, relación de concéntrico, voy a poner una relación de coincidente, entre esta cara, y esta cara, coincidente, voy a poner de una vez, la esferita del otro lado, esto, pues presiono control, y la copio, o sea, la arrastro para acá, suelto el mouse, antes de soltar control, este de aquí, y este de aquí, concéntrico, este de aquí, y este de aquí, coincidentes, todas estas selecciones, estoy presionando control, antes de dar clic en las caras, en caso de que no haya quedado claro, que bueno, nunca lo mencioné, entonces no debería de haber quedado claro, porque no lo dije, pero bueno, en caso de que se estén preguntando, cómo lo hace, a ver, qué más tengo, tengo estas placas, dónde dientro, se supone que deberían de ir esas placas, a ver, placa retenedora, placa retenedora, ahí tiene el ancho de 7 octavos, yo creo que va a ir aquí, 9.32, esto es un cuarto, esto es poquito más de un cuarto, y esto es poquito menos, del 15.16, pues sí, esta placa, esta plaquita, seguramente es, este centro, concéntrico con este, ahí me quedó la placa en medio, se desapareció, entonces, como la placa ahorita, quedó aquí en medio de la pieza, voy a ocultar las otras, esto es presionando TAB, para que las vaya ocultando, para esta poder moverla hacia abajo, y luego, ya que la moví hacia abajo, voy a poner el mouse, más o menos donde estaban las piezas, y SHIFT TAB, para que las vuelva a mostrar, ahí está, entonces, bueno, de este, voy a tener cuidado, decirle que, el centro, o bueno, más bien, el plano vista lateral, de este, también vaya con el vista lateral, del ensamble, y voy a decirle, que esta cara de aquí, vaya con, esta cara de acá, coincidente, ahí está, algo así, aquí debería haber, una pequeña separación, pero bueno, a lo mejor no, no lo voy a ver, bueno, muy seguramente, no lo voy a ver, bueno, entonces ya está, este aquí, una requerida, pues si no más es una, tornillo retenedor, entonces, este tornillito, yo supongo que va, este, concéntrico, con esto, aquí, si se fijan, me lo puso concéntrico, para el otro lado, entonces, le voy a decir que, acá en las relaciones de posición, en la última relación de posición, que se puso, le voy a decir, clic derecho, invertir alineación, para que lo pongas arriba, aquí queda medio raro, este lo voy a exagerar, lo voy a sacar así bastante, voy a ocultar tantito esta pieza, igual presionando tap, para poder seleccionar bien, lo que es, esta cara plana, y esta cara cilíndrica, y agregar una relación de tangente, para que vaya y quede allí, entonces, shift tap, para volver a mostrar la pieza, ahorita, la voy a poner transparente tantito, dando clic en la pieza, y es este, de aquí, que es cambiar transparencia, para que se alcance a ver, a través de ella, y poder ver bien, como está la función aquí, que viene, este, bueno, se atornilla, y va a sujetar, este para que no se salga, ya le voy a quitar, la transparencia, entonces, voy a dar clic en alguna cara, y, cambiar transparencia, desactivado, ahí está, me falta, esta cosa de aquí, esta que haría en tres es, falsa mordaza, falsa mordaza, placa de mordaza, entonces, tengo las placas de mordazas, tengo las falsas mordazas, y aquí en el ensamble, no se ve, dónde van las falsas mordazas, como se supone, que voy a adivinar yo, a ver, cómo se me ocurre, que podría ir esto allí, lo único que hacemos, ocurre es que éstas se utilicen en aplicaciones especiales que por ejemplo no sé cuando se tiene que presionar por decir algún tubo pues que se utilice esta falsa mordaza que se ponga aquí para que pueda sujetar bien cualquier tubo entonces me imagino que eventualmente esta podría quedar algo así aquí voy a seleccionar esta y esta para que queden coincidentes y voy a seleccionar también ésta y esta cara de arriba para que queden también coincidentes me imagino que en algún momento podría ponerse algo así para sujetar como digo tubos pues esto es como para tubos grandes y tubos chiquitos lo único que se me ocurre y pues me imagino que ésta primero me imagino que ésta a lo mejor hasta ha de ir de cabeza como para que éste sirva como una especie de guía si no la verdad no sé cómo para qué servirá esta cosa y me imagino que esto también ha de ir que bueno que esto también debe tener o ha de usarse para ciertas aplicaciones ahí sí no sé cómo para qué aplicaciones pues bueno mientras lo voy a poner en donde caiga voy a poner este aquí con este de acá bueno primero voy a girar este tantito para que al agregar la relación no se ponga con la orientación que debe de ser este de aquí con este de acá y este de aquí con este de acá en algo así, algo así lo voy a dejar supongo que este a lo mejor lo estoy poniendo al revés no sé para qué les echo mentiras no sé cómo va de hecho por los diámetros y todo pues es muy probable que sí sea al revés pues vamos a ponerla al revés para que esto no sobresalga entonces ah miren un atajo que no había mostrado esto ahorita es que si tenemos ya lo que es el árbol así desplegado con todas las piezas con todas las operaciones de todas las piezas y todas las relaciones de posición shift C shift C nos contrae todo el árbol para que ya es como picarle aquí a la flechita a todas las piezas para que ya se muestre pues comprimido por decirlo así entonces bueno aquí de las relaciones estas últimas dos que agregué las voy a quitar las selecciono y suprimir voy a girar esta pieza acuérdense es con el clic derecho y voy a agregar la relación entre estas esta y esta coincidente y esta y esta coincidente yo lo que me imagino es que eventualmente esta cosita de abajo sirve como una especie de guía para que vaya junto con esta ranura en algo así es lo que yo me imagino la verdad no tengo idea pero pues se ve chido ¿no? se ve bonito entonces bueno esto ya lo vamos a guardar vamos a guardar esto como el 909099 o sea el número de matrícula guión consecutivo 113 y lo guardamos y ahí quedó entonces si alguien de los que está viendo sabe como diantres se deben de ensamblar esto pues déjame el comentario para enterarme yo también y hacer el ajuste a lo mejor ya luego hago un videillo del disclaimer de ah miren ya fulanito me dijo como diantres se ponía esta cosa muchas gracias y demás entonces si alguien sabe como va esto pues ahí me avisa y si no pues no pasa nada ah me estaban faltando los tornillos y las arandelas esta arandela donde diantres podría ir de un cuarto ¿qué tornillo tengo de un cuarto? pues este es de un cuarto entonces a lo mejor ok entonces a lo mejor va aquí entre la placa y el tornillo este pues nomás dice que se necesita una entonces sí bueno voy a ocultar tantito estos esto presionando tab este y este y aquí me dicen que son tornillos cabeza plana número 6 3 octavos entonces vamos a buscar los tornillos de cabeza plana estos tornillos de cabeza plana bueno vienen acá en el toolbox dejen hago este más chiquito y también este lo voy a anclar aquí con la tochilita y también lo voy a hacer más chiquito y aquí en el toolbox en el estándar ANSI y pulgadas vamos a buscar pernos y tornillos vamos a buscar los de tornillo con cabeza plana con cabeza hueca pesca métrica posa pues bueno debe de ser este de cabeza hueca aquí está tornillo con cabeza hueca avellanada a ver si es este vamos a tratar de ponerlo uy está gigantesco a ver qué pasa a ver si hay número 6 ok tornillo con cabeza plana tamaño número 632 bueno aquí no pone el 32 pero sabíamos que era el 32 porque todos estos eran 632 632 miren qué bonito se ve y longitud de 3 octavos que son 375 y aquí en la visualización de la rosca lo voy a cambiar de simplificado a esquemático pues nomás para que se vea bonito vamos a darle a aceptar ya ese fue el primero y luego aquí voy a poner el segundo acá de este lado va el tercero y acá este no acá el cuarto ahora si escape ya están los cuatro tornillos ahora este de aquí había agregado la relación entre este tornillo y esta placa entonces esa relación la voy a quitar tantito en este tornillo para buscar las relaciones que se agregaron a ciertas piezas en específico normalmente en el ensamble tengo aquí abajo lo que es la lista de todas las relaciones habidas y por haber en específico de este tornillo lo que podemos hacer es picarle aquí a la pieza al tornillo o sea bueno le di un clic para que me resaltara el árbol cuál era el tornillito porque pues no obviamente no me aprendí de memoria que el ciento de hacer el tornillo entonces le voy a picar aquí a la flechita para que me muestre lo que son las operaciones que hicieron a ese tornillo y aquí viene lo que es la carpetita de relaciones de posición específicas para este tornillo a este lo puse con la de tangencia aquí arriba a miren si hay un espacio me preocupaba que no tuviera un espacio no me había fijado bien entonces bueno voy a dejar ese espacio ahorita más bien no si voy a quitar la tangencia esta la voy a quitar le di clic y le piqué aquí donde dice suprimir para que no se borre nomás la ignore o sea que este ya lo puedo mover pero no se borró la relación está allí para eventualmente volver a agregarla entonces bueno este lo voy a mover bastante para poder meter la arandela aquí ahora las arandelas vienen acá también viene dentro de este mismo estándar ANSI en pulgadas vienen arandelas aquí dice arandela de presión fuerte arandela dentada de bloqueo elásticas de seguridad esas que le llaman de presión son las que vienen aquí como elásticas de seguridad a veces le llaman guasas de presión y es como una especie hagan de cuenta realmente es una especie de resorte es un resorte pero nomás de una vuelta aquí a lo mejor se ve como un disquito con un corte pero si va ligeramente desfasado bueno no desfasado así si tiene como un cierto paso es que al final si es helicoidal así es como un resortito de una sola vuelta y esa es su función es que a la hora de poner el tornillo pues te haga presión y no se salgan en caso de que haya vibraciones o que haya movimiento entonces esta arandela de presión fuerte y si se fijan este dice arandela elástica de seguridad arandela elástica de seguridad para servicio de no se que no se alcanza a leer para servicio pesado para servicio extra seguridad de collar alto de seguridad común entonces como dice depresión fuerte voy a ver si me sirve este que dice para servicio pesado vamos a arrastrarla para acá dice no existe un tamaño coincidente a lo mejor me pasé de pesado vamos a buscar tamaño de un cuarto ahí está pues esa se ve bien entonces ya no me lo voy a dar a aceptar aquí trata de agregar más guasas o bueno más arandelas ya no me lo voy a dar a escape y voy a agregar la relación ahora si entre este y esta cara de aquí que sea coincidente entonces esta guasa de presión es esta placa retenedora y pues todo lo demás aquí pues ya que estamos espero se acuerden había agregado en la otra prensa una relación de tornillo entonces vamos a agregar aquí relación de posición en la sección ya voy a quitar esto de la biblioteca de diseño para que no me quite espacio en pantalla entonces aquí en relación de posición relaciones de posición mecánicas viene relación de posición de tornillo lo voy a activar aquí ¿cuál me convendrá más? revoluciones milímetros o distancia revolución no pues prácticamente ninguna me sirve porque el avance de esta cosa son 13 hilos por pulgada o sea que por 13 vueltas va a avanzar 25.4 milímetros o sea que tendría que dividir 25.4 entre 13 para tener cuánto va cuántos milímetros avanza por cada vuelta que es esto entonces bueno pueden hacer ese cálculo y aquí bueno voy a agregar la relación entre esta cara cilíndrica y voy a ocultar tantito la pieza ocultar para seleccionar esta de aquí y ya lo voy a dar a aceptar voy a volver bueno lo voy a dar a aceptar dos veces para que se quite el comando relación de posición acá shift c para que me colapse todo y shift tap para que vuelva a mostrar el tornillo y si todo sale bien este a la hora de girarlo ahí se alcanza a apreciar ahí se alcanza a apreciar el movimiento del sinfín y conforme lo voy girando pues va va avanzando entonces voy a tener que dar 13 vueltas para que esto avance una pulgada entonces gira de un lado o del otro y bueno para no matallar este también lo podemos arrastrar y ahí se ve como se va moviendo o como se va girando este bueno ahora si ya con esto ya terminé voy a guardar los cambios antes de que cualquier cosa pase porque luego solidworks de repente le da por cerrarse y ya valió entonces bueno como mencionaba pues si alguien sabe para que diantres ah ya las oculté ya ahí está que se vuelvan a ver si alguien sabe como diantres acomodan estas pues bienvenido que nos diga para saber y ya lo comparto pero bueno mientras así queda guardo cambios reconstruir y guardar ahí está entonces es pues para que lo vayan haciendo chavos y espero que no se taran tanto como yo pues hasta aquí quedó el video dale bye